Música 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 Enfierrados, brindados y listos para ejecutar Con una llamada, tiradas en cual Con tantos duelos de los aceleros De torturaciones, falas de explosiones Para controlar Si ven los comandos cuando va pasando Todos enfierrados vienen capuchados Y vi como flash Van endemoniados, muy bien comandados Y a la orden pa' hacer un desorden Para hacer sufrir y morir a los contras hasta agonizar Y échale chicas o pacientes Trae mente de varios revolucionarios Como pantugillas peleando en guerrillas Limpiando el terreno con bazooka y cuernos Y hacer retumbar El macho adelante con el comandante Pa' acabar con lacras Todo el minuzantra Equipo violento, trabajo secreto Pa' traumatizar Sobre el número uno de clave de uno respaldado Por el mayor y por el chaco La bota de siempre presente Que el número uno de clave de uno respaldado Un grito a las mujeres Seguiré cruzando y más Y cayendo por algo Y lleno de a los respaldados No es torre Y si no me saludo Gracias 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 Con cien con los buitres Movimiento el trago Dos alegantes Uno Culiacán Sonora Arriba Arriba Y ahí nos vemos Hasta la próxima Gracias No se les olvide Que este solo es el principio Casa A los miramos para la próxima Otra 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 Miren El aplauso a los bolitos Oye si todos los bichos marihuanos ¿Dónde están? ¿Dónde están los marihuanos? ¡Dónde están los marihuanos, compo! Seguro el secreto Todos los muchachos que se quieren Díganos a ver Pero todos sabemos ¿Dónde están los marihuanos? ¡Dónde están los marihuanos! Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y si tú vas, fumar Y apita Que fume marihuana Alguien me apita Andar el grifo Ese es mi tema Fumar marihuana Ese es mi meta Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y en los bailes yo la andan fumando Y en los enfeueros yo la andan lorando También las bandas, también los norteños Andan quemando en el parriqueadero Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar 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 Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar El final o a Chihuahua y Durango A la plebada les gusta fumar La filiquera, Chicago y la arena Siempre bien locos se encuentran allá De México, de Chela hasta Fresno Hasta las nubes les gusta volar Pero sin duda los más marihuanos En Los Ángeles nos van a encontrar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Muchas pero muchas gracias